...unidas para la reducción del riesgo de desastre por este espacio de expresión para Epicentro en esta sexta plataforma regional para la reducción del riesgo de desastre con sede en Cartagena de India además de agradecer a TOGAPA y al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil todo el apoyo que nos han brindado para llegar hasta donde estamos soy Héctor Paz, director general de Radio TOGAPA y el programa radiofónico Epicentro hoy quiero platicarles de nuestro proyecto de radio por internet llamado Epicentro Epicentro es una iniciativa que se ha trasladado a varias partes de la república y el objetivo de llevar la cultura de la prevención a cada persona surge cuando nos damos cuenta que toda la información de los especialistas en muchas de las ocasiones no llega a los que más necesitan es decir, a la población más vulnerable y que realmente necesita toda esta información esta razón da la oportunidad de crear una radio por internet pero una radio especializada en temas de protección civil y recibe el esfuerzo de juntar a muchas especies civiles públicas y proyectos para que sean conocidos de la prevención en el año 2015 desde el mes 5 de agosto de Ciudad de México en el año 2017 desde que se conviene a los miércoles sábados de 12 a 1 de la tarde del año 2017 donde hasta el día de hoy escriben una vez al mes residencia relacionados al tema son mexicanos abrimos de 6 a 7 de la tarde llamado los cuentos de Sara pero con muchísimos estamos en pláticas Parqueo, Chiapas, Nicaragua es decir, toda América a seguir a tu gapa facebook, youtube, telegram entre otros pero bien significa con nueve estados de la república 19 especialistas cuentos especializados de más de 70 hace estadísticas hay cuatro horas en vivo con algunos hemos entrevistado la intervención de desastres del estado de Guerrero General de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres Internacional de la Cruz Roja Nacional de Protección Civil en Cancún Tintalarró, México en la Ciudad de México la sexta seguimos transmitiendo en vivo algunos más redes sociales desde 1970 y 1961 publicaciones la cual habla de los sismos con colaboradores como el doctor maestro César Flores entre otros presentando con mucho agrado en todos los países es decir en todos los continentes todos si alguna vez nos han escuchado el objetivo es invitarlo les podemos por favor y si hay alguien aquí por favor Rafa hola que tal esta plataforma ya estamos transmitiendo en vivo este evento tu nombre bien el día de ayer emitió una declaración de puntos relevantes de la investigación oficial hemos hecho nueve solicitudes las solicitudes de esta obligación los programas dentro de la condenante en uno de los colapsos estuviste al respecto que nos puede para contrarrestar este la parte de comunicación todo tipo a la noticia falsa la investigación especialista como elimino un mensaje verifico que lo que tiene etiquetarlo que comparten que comparten la noticia falsa y de esa manera se puede en el caso que tuvimos en el caso si en el seguimiento lo que escuchamos de otra movimiento de recursos innecesarios es un desastre pedimos que llegue hasta ese punto de movilizar remedios de comunicación pendientes cuando Frida Sofía en realidad o sea llegar hasta esa sociedad civil por eso mencionaba y cuando hablas realizado ahí en el salón si uno busca en estos foros ser muy muy para que hacerte de llegar buscamos la manera de la situación posible todas las personas entonces decidimos tenemos a un grupo y en el caso que decidimos en Franco Iglesias y como a gente que tiene un terremoto es como el caso que alguien mencionaba sí pero encontré una cosa que se recuerda del caso había una inundación Dios me va a ayudar vamos para hablar de una lancha no quiso Dios me va a ayudar vamos no quiso y falleció ¿qué pasó? ¿tú viste alguna fibra algún ejemplo que nos puedas dar a los pastores o a y sobre todo cuando entonces angélica soy católico mi respuesta era sencilla entonces lo que traigo acá es entonces no me va a dimensionar el que es el marco de esa palabras técnicas simplemente ayúdenos ustedes están acá por hacer su trabajo de manera que podemos mejorar las de ser docio entonces como agente te cambia las estrategias de sus iglesias la parte de las escuelas ¿qué es lo que buscamos? desde donde tiene que nacer con el acostumbre que es la forma con la cual ellos van a decir si nombrarnos la residencia los niños la ventaja es que yo que hacía durante un caramonti los clases de primeros dos años lució con una con incapacidad para poder brindar todo muy bien la sentada y la satisfacción en gratuito todo esto dentro de los niños ¿qué tal había más de de unido o ejercer acción a veces de esto en América pero quiero que te digas señor Salvador con tu trabajo porque necesitamos el punto número 9 para poder responsables y a pesar de que las personas y que después se queden con esto fue natural no solicitamos que la corrupción y que cuando vean los funcionarios que cuando no hacen casos donde hubo o hay acá en Colombia entonces nosotros buscamos hay que trabajar porque podrían tener pues muchísimas gracias felicidades agentes es un ejemplo de todos los días a nombre de nuestro productor Jorge Luis Papel Pérez y de todos especialmente a nuestro presente de nuestro el no 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 Gracias.